El que hace que trague licor de serpiente Dijo lobo, lobo y yo ¿Qué cosa es el coraje sin el erotismo? Arma de venganza tal vez Tal vez valentía a tipos indignos Eso es cobardía mi amor Es un crimen, es tu crimen Y es mi crimen también Es un crimen, es tu crimen Y es mi crimen también Dos pasos hacia el este O dos al oeste y la escena cambiará Rebeldes, profesionales Pincharon de a una y el frasco se bajó Es un crimen, es tu crimen Y es mi crimen también Es un crimen, es tu crimen Y es mi crimen también 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 Hay los secuaces de Casey Hay esos pillos jodones Esos bromistas joviales Como nunca más habrá Por reflejar Ese amor brillante E iridicente Que hace tanta falta hoy Uno siempre es A la vez el tambor Y es mi crimen Y es el que toca el tambor También Es un crimen, es tu crimen Y es mi crimen también Es un crimen, es tu crimen Y es mi crimen también No, 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 no No, 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 no